Hola gente, hago este video rápido para aclarar una cosa de mi otro video Casi todo lo que estaba, las veces que decía que me equivocaba porque estaba a la mano No, tranquilos, estaba bien Dicen, ¿por qué no se deformaba más o se estaba deformando? Porque este bug solo funciona para el agua Solo es aplicable para el agua O sea que, no es que lo está haciendo mal, solo que lo estaba probando con bloques sólidos y no el agua Pero con el agua les digo que sí, miren Con el agua les va a funcionar 100% a las veces y siempre De hecho es para lo que más sirve, para sacar el agua Uff, saqué el agua de una posición que no, no, no hice una barrera Uy, bueno, acabo de cagar el servidor, a ver si lo puedo arreglar A ver, ahí No, quedó trabado Ah, saqué un pedazo de tierra Bueno, hay otros bloques que también pueden sacar Como ven No todos, pero bloques que son blandos Que es un bloque blando, un bloque que no es sólido Como... Y si, no A ver, por ejemplo, este mapa Este mapa está lleno de precios El de que acabo de salir, de los honguitos A ver, vamos a probar con esta tierra rara Que se blanda Puede ser que no salga yo hasta donde veo Solo me salió con... Si ven Estos bloques se pueden Pero los bloques que son sólidos o así más importantes No se puede Así que bueno, nada gente Era solo para aclarar eso Por las dudas Por lo que lo hicieron Y bueno Y decían Eh, que pasa que no ando casi nada Bueno Ya ven Ando solo con... No todo A ver, probemos uno más A ver Con este piso Hago aclaraciones Porque ves Uh, bueno Si Con la mayoría de cosas Solo no lo prueben con las islas Porque con las islas estoy casi seguro Que no funciona En este trucazo No, esto no A ver Quiero probar con esta arena Que no creo que pueda Pero me da mucha curiosidad Ahí va A ver si puedo Ahí Si puedo Si es el destructor de mapas Tomá Sacamos la arena Bueno En esto consiste esta A ver Vamos a ver Si puedo sacar Ese pedazo ahora De piedra Bueno Este video es para aclarar eso Y de paso Les muestro un poquito Que pueden hacer con esto Uno A uno Acaba de decir en chat Porque no grabo un video De como me la jalo Pero Bueno Creo que Youtube no es una página Adecuada para subir eso Hay otras que conozco Que si Pero esta no Ahí está Saqué otro pedazo Es que esto es Satisfactores de esto Es romper el mundo Literalmente Vamos a ir deformando Todo Ay No Ay ¿Podría este ser El fin del hombre araña? No Todavía no La gente que debe estar Ahí arriba De estar ahí Que no entiende Un pingo Pobre ¿no? Se vinieron al juego Ahí Con la esperanza De jugar un ratito Pásala bien Feliz Y yo les deformo Todo el mapa Ahí está Otro Otro más Otro mapa Al guachinero Uy Uy Estoy grabando ¿No? Por lo menos Sí Es un hombito Tampoco tan largo Vamos a sacar un pedazo De mundo De allá ¿Por qué? ¿Por qué me apetece? ¿Por qué puedo? Cuando pasa En estos momentos Siempre me hago estable Ahí está Estoy viendo Es que acepté Un montón de gente En mi equipo Están pasando cosas Muy raras Muy Pero muy raras Están ahí como Esto no es un top Más bien Una recopilación Bueno Voy a seguir Destruyendo el mapa A ver Cuánto puedo llegar A destruir En este video Tampoco es que sea El video más Entretenido O más útil De todo mi canal Pero Quería romper el mapa Ay ¿Por qué Esto es tan piola? O sea Es como Me encanta así Romper el mapa Es lo mejor Que se puede hacer En todo el mundo No se clava Ahí Uy Está Ah Claro Detecto Como si los bloques Estuvieran pero invisibles Tipo Estábamos moviendo No sé O Habremos moviado La hitbox Del bloque Cosas que Muy pocas veces Bien entender O nunca Creo que sí Bueno Voy a ver Si puedo irme para allá Si puedo seguir rompiendo Cosas más para allá No Tal parece que no quiere Que lo agarres Bueno Si los de acá no Se dejan Vamos Ahí está Ese sí Ahí va Uy Intenten suscribirse Que ya estamos muy cerquita De los 300 Lo mando ahí Capaz que para cuando suba esto Ya tengo 300 Si ya tengo 300 Bueno Estamos para los 400 ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿No? ¿No? Siempre El Güe El Güe El Haga Te arrastra Te la jala Y es el modo zarpar Sin zarpar El piso C No sé si verán lo mismo Yo creo que sí Uy Me asusté Creí que Me cae todo Creí que me iba a caer del mundo A ver si llego No creo que llegue Pero Decime Ay No No llegué A ver si hago un doble salto No No voy a llegar ni pedo Ahí está Les acabo de decir Que en mi canal Lista del tutorial Para romper el mapa Le metí alto spam Pero bueno Subí Quiero romper Quiero romper Las islas Es lo que Dale Uh Si dale Bueno Somos todos Del equipo blanco Somos todos Montiel Montiel El arco Lo derro Ahora sí A ver Mi plan más Más ambicioso No 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 Que pelotudo Quien zarpó Tengo un video Tengo un video Tengo un video Tengo un video vídeo que ya lo hice bastante larguito para que es un vídeo y probando una cosa pero bueno creo que vieron que está bastante piola a ver vamos a hacer una revisión rápida creo que ni siquiera va a ser falta mucho porque está todo roto hasta que caes del mundo no se puede zarpar vos arpas y te caes del mundo el mapa está completamente rojo está completamente roto pero completamente roto en esta falta desde la arena el agua están diciendo que es el modo zarpar sin zarpar claro el romp como rompí el agua ya no pueden zarpar o sea es como el modo zarpar sin zarpar le están diciendo uy tremendo aparte acá faltan pedazos de montaña que no cambian mucho pero bueno gente voy a dejar este vídeo acá porque lo estoy haciendo muy largo bueno gente nos vemos en el siguiente vídeo